Espera de una nueva intervención y ya estamos listos para escuchar al legislador de inmediato. Deseo unirme a la felicitación y reconocimiento por el trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Educación al haber trabajado con la máxima responsabilidad este proyecto de ley. Quizá el más importante, en el uso de la palabra el legislador René Yandú, su desarrollo social y económico, como es la educación. Mi reconocimiento especial a la colega asambleísta Silvia Zelgado y al compañero Jimmy Candel, con quienes he podido dialogar sobre estos temas de suprema importancia en forma muy amplia. Sabemos y conocemos que por mandato constitucional, la educación es un derecho de las personas, es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública de la inversión estatal. La educación pública sabemos que es gratuita y el Estado tiene la obligación de financiarla de manera oportuna, regular y suficiente. Sabemos que la distribución de los recursos destinados a la educación se rige por criterios de equidad, equidad social, poblacional y no se diga territorial. Además, el Estado tiene y debe garantizar al personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y una remuneración justa. Pero todos sabemos que en la realidad esto no se cumple con la debida suficiencia y responsabilidad. Y en otros, a lo mejor se cumple parcialmente. He aquí uno de los grandes problemas y causas por las que los docentes o el magisterio en general han venido reclamando sus derechos con duras, duras reclamaciones al gobierno. Y desde luego a las autoridades responsables a su debido turno. Esto sucede además porque las políticas públicas educativas y la estructura institucional del Estado en esta materia no están acordes con la dinámica social, cultural y tecnológica que obligan a priorizar la educación debiendo considerarla como uno de los factores más influyentes en el avance y progreso de las personas y las sociedades. En consecuencia, es una prioridad que los responsables del sistema educativo ecuatoriano con proyección hacia el futuro generen políticas educativas modernas, dinámicas, gerenciales, inclusivas, equitativas, de acuerdo con los agresivos avances tecnológicos y científicos de la región y el mundo. En este contexto, señor presidente, los 139 artículos más las disposiciones generales y reformatorias que contiene el proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria para la Educación Intercultural regulan y reforman aspectos muy importantes que tienen como finalidad corregir, mejorar, evaluar y fortalecer el sistema educativo nacional. Concretamente, se reforman el objeto, el ámbito, los principios rectores de la educación, las obligaciones del Estado, los derechos y obligaciones y responsabilidades de los estudiantes, los derechos y obligaciones de los docentes del sector público y, ojo, los derechos y obligaciones de los padres de familia, la asignación y distribución de recursos económicos, el Consejo Nacional de Educación, de los consejos académicos, de la relación con los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual le hace a esta ley confiable, inclusiva y prácticamente se llega a una reforma integral, lo cual personalmente eso me alegra. Igualmente trata sobre los programas educativos internacionales, sobre las instituciones educativas fiscomisionales dirigidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre el sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, la indispensable evaluación educativa sobre los educadores comunitarios y populares, el funcionamiento de las bibliotecas escolares, la capacitación y profesionalización a los docentes sobre su escalafón y remuneración y el teletrabajo. Lo que al fin, con todos estos principios, con todas estas funciones, con todo lo que se ha expuesto, lo que se hace es garantizar el derecho de los docentes y así se afianza el ciclo de la educación. Como se puede observar, las reformas que contiene el presente proyecto de ley son sumamente importantes y abarcan un ámbito muy, muy amplio, por lo que en esta ocasión me referiré concretamente a las reformas planteadas en los artículos 58 y 59 del proyecto de ley. El artículo 58, con el que se reemplaza el artículo 55 de la Ley Orgánica de Educación Vigente y dispone que las instituciones educativas fiscomisionales dependen técnica, administrativa y financieramente de una entidad promotora, la cual es una organización de derecho privado y sin fin de lucro que asume directa o indirectamente bajo su responsabilidad los costos de creación y operación de la institución educativa. También dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales y que éstas, cuando reciban financiamiento parcial del Estado, contarán con el cobro de matrículas y pensiones para su sostenimiento y operatividad, como es lógico. Mientras que el artículo 59 del proyecto de ley, con el que se agrega ocho artículos a continuación del artículo 55 de la Ley Vigente, reforman y regulan las instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como su estructura financiera y su estructura orgánica, entre otros. Al respecto, debemos manifestar que estas reformas son sumamente positivas porque crean la posibilidad de que libre y voluntariamente, libre y voluntariamente, la niñez y juventud de nuestro país puedan formar parte de este sistema para recibir una educación con valores sociales, morales, éticos y cívicos necesarios para una formación integral. Así lo expresó también el ministro de Defensa como máxima autoridad militar, al igual que representantes de los padres de familia de los diferentes lugares de la patria, que estuvieron presentes y todos pudimos escucharles. En todo caso, el gran inconveniente que existe en la presente ley tiene que ver con la administración de los recursos económicos que en las instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional recibirían por concepto de cobro de las matrículas y pensiones. que esto es para su sostenimiento y operatividad, ya que en el texto del artículo 20 del proyecto de ley que se refiere a la asignación y distribución de recursos, ni en los artículos 58 y 59 antes referidos, no se indica en forma expresa quién será el responsable directo de la administración de los recursos provenientes del cobro de las matrículas y pensiones. Por esta razón, señor presidente, solicito muy respetuosamente al señor presidente de la Comisión, señor compañero Jimmy Candel, que en el artículo 55, numeral 2, que se refiere a la estructura financiera de las instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se agregue un inciso con el siguiente texto. Comillas, los valores generados por el cobro de matrículas, pensiones y donaciones será administrado por la máxima autoridad de cada una de las instituciones fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y serán utilizados exclusivamente para atender las necesidades de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento tecnológico e investigación científica de la respectiva unidad educativa. Esta propuesta la realizo, señor presidente, por cuanto estos recursos generalmente han sido manejados por el Comité de Padres de Familia en coordinación con la dirección de la institución de acuerdo con las necesidades y un plan de mejoramiento que se formulan y aprueban. Al momento, en la actualidad, estos recursos que son aportes de los padres de familia desgraciadamente van a la caja única del Estado y quizá no los volvemos a ver más, lo cual perjudica el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas, técnicas y tecnológicas de estos institutos. Con respuesta, pido muy respetuosamente a usted, señor presidente de la Comisión, y a los compañeros asambleístas que conforman la misma. Se acoja favorablemente mi petición y sea incluido en el texto de este proyecto de ley ya que el único objetivo que se persigue es mejorar en común la calidad de educación de la juventud de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas. Concluye la intervención del asambleísta por Carchi, René Yandún, haciendo sus aportes, finalmente solicitó que éstas sean incluidas en el proyecto. Se han incluido.